Con su permiso Presidente, señoras, señores legisladores, este es un tema que ha interesado a expertos internacionales, el sociólogo y educador español de reconocido prestigio internacional Manuel Castel, creador de la categoría conceptual de la sociedad de democracia sin red, al analizar el impacto de la revolución científica y tecnológica que experimenta la humanidad, ha dicho con certeza que los procesos de virtualización y digitalización que vive el mundo contemporáneo son irreversibles y por eso ha creado un nuevo paradigma de relacionamiento individual y colectivo. La sociedad de nuestros días trasciende solo y a través de los circuitos electrónicos, la armonía se sustenta en la producción de conocimientos de frontera y los aprendizajes se suscitan en comunidades en red. En épocas anteriores de la historia de la humanidad se requerían miles de años para duplicar los volúmenes del conocimiento, ahora se necesitan solo dos años. El mundo global experimenta un fenómeno inusitado asociado a la producción de conocimiento científico con serie, vinculado además al uso de las tecnologías y en consecuencia los procesos de digitalización. Por eso es de vital importancia para el desarrollo de la nación acercar las fuentes de conocimiento a quienes generan innovación, investigación y producción científica, tecnológica y en esto juega un rol especial la digitalización de los documentos informáticos. Pero también es crucial recrear una nueva cultura de la virtualidad, factor que en la actualidad es decisivo para la constitución de las nuevas ciudadanías. Particularmente en México se dispone de muy poca información electrónica, de fuentes confiables que se ajusten a las necesidades que demanda la ciudadanía, los especialistas, aun cuando ya existen bibliotecas con catálogos electrónicos, las bibliotecas digitales con acceso a textos completos se encuentran en una etapa incipiente. Las bibliotecas son consideradas la fuente de la educación en todas las comunidades, sin embargo, dificultades como la distancia y las restricciones en el uso de sus servicios impiden un eficiente aprovechamiento de los recursos que se ponen a disposición de ellos. Igualmente, es pertinente avanzar hacia una mayor profesionalización del trabajo en las bibliotecas y alentar las tareas de investigación bibliotecnológica en base a los nuevos paradigmas derivados de la digitalización. Se demandan con premura cambios inmediatos en las estrategias de gestión en la administración y conducción de las bibliotecas que vayan desde la forma de catalogar y recuperar la información hasta el depósito legal electrónico por parte de los editores. Por esto es necesario proveer de mejores servicios, de tal forma que los insumos puedan acceder a la información sin necesidad de trasladarse físicamente hasta el sitio donde se encuentra el documento original. No obstante, el avasallante avance de los procesos de digitalización de la información documental, tenemos todavía quienes se oponen a esto debido a que argumentan reducirán la esencia del uso de los libros tradicionales para ser sustituidos por los electrónicos. Nada es más falso. Los libros tradicionales, aquellos surgidos de la llamada galaxia de Gutenberg, son insistutibles e irreplazables por el avance de la digitalización, como bien lo anticipa en una ocasión del insigne Maestro Octavio Paz, Premio Nobel de Literatura en 1990. Hoy lo que planteamos es incorporar solamente el pleno uso de las tecnologías en los sistemas de organización de las bibliotecas y en consecuencia consolidar sus procesos de digitalización para beneficio de la sociedad en general. Coincidimos en la necesidad de ponernos al día con los avances tecnológicos que permitan quitar o minimizar las barreras físicas para lograr una mayor participación en la investigación como base fundamental del progreso en materia de educación de nuestro país. Por eso debemos asumir el reto que representa colocarnos en igualdad a los países que ya han logrado la inclusión de los estudiantes a la vida digital, avance que no sólo nos impulsa al desarrollo cultural, social y educativo, sino erradicar por completo las brechas internas y externas del desarrollo digital y las ataduras y obstáculos que éstas implican para el progreso colectivo del país. Es por ello que la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista votará a favor del presente dictamen con la certeza que modificaciones como éstas impulsan indudablemente el desarrollo integral de nuestras sociedades. Cuanto, Presidente y señoras y señoras legisladores.